Bueno, ferretería el negro. Ay no, vámonos rápido, vámonos rápido. No sé, no sé, pero ya me está dando miedo por aquí. Vaya a salir el chocolatito. Vámonos, vámonos. Yo creo que me voy. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Chicos, en esta oportunidad me encuentro en mi barrio. Así es. Yo vivo muy cerca a la primera de Pro, en Los Olivos. Bueno, me encuentro en toda la Panamericana. Así es. Estoy al frente del mercadito de Unicachi. Ustedes saben que ahí se venden abarrotes. Casi siempre suelo venir con mi familia a hacer unas compras. Y los que ustedes ya conocen saben cómo es el mercadito. Se vende casi baratito. Así es. Bueno, voy a tener que cruzar el puente. Así es. Para dirigirme hacia Ancón. Porque he visto por ahí unos anuncios que se está necesitando chofer para conducir un trailer. Así es. Bueno, voy a tener que ir para el puentecito porque ustedes saben que tenemos que cruzar el puente peatonal. Así es. Porque recuerden que nos esperan en casa. Así es. Bueno chicos, nos estamos acercando ya a Plaza Bea de Pro. Bueno, estamos ya al puentecito. Chicos, les aconsejo no arriesgar sus vidas. Siempre donde ustedes estén en la calle, siempre vean un puente peatonal. Ojo chicos, siempre tenemos que cruzar. Tenemos que utilizarlo porque ustedes saben que acá en Lima suceden muchos accidentes. No solo en Lima, sino en todos los lugares tenemos que utilizar todos los puentes y así evitamos muchos accidentes. Y recuerden, recuerden, más vale un pequeño tiempito que perder su vida. Bueno, ya nos encontramos en todo el puentecito y también nos esperan en casa. Ojo, nos esperan en casa. Así es. Tengo que tomar un bus para dirigirme a Ancon porque como les dije, se está necesitando un chofer para conducir un trailer. Bueno, la única solución es esperar mi bus y veremos qué me prepara el día. Así es. Bueno chicos, mientras espero mi combi, voy a aprovechar a llenar la combi, el carro. A ver. Ancon, puente piedra. Ancon, puente piedra. Chocolatito. Bueno, por ahí vio un chocolatito, un guapo. Ancon, Ancon, subes. Avanza, avanza, avanza. Bueno, no sé qué está haciendo por aquí el carro de adelante que ya está lleno y no quiere avanzar. Ella, amiga. Ancon, puente piedra. Sube, sube. Bueno. Adelante, adelante, adelante. Adelante, hay espacio. Señora, permiso, suba al fondo, por favor, que se necesita. Se necesita para que pueda subir la gente. Bueno, bueno, chofer, ya este... Le he subido gente, también tiene que ser un poco consciente y... La verdad que estoy aguja. No tengo nada de... Estoy recontra, falta de dinero. Unas moneditas, aunque sea. Ya un sol, aunque sea, ¿no? Por ayudarle algo. Bueno, muchas gracias. Veo que viene mi combi. Bueno, tendré que esperarla. Ya se está acercando mi combi. Ahí viene, ahí viene. Lo bueno que... Me sirvió de algo, estar ayudando. Y a la vez estoy sacando por aquí para mi pasaje. Porque eso es lo que necesito para... Para irme a Ancón. Ancón. Voy a subir, voy a subir. ¿Un sol? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, me voy para el fondo. Me voy a sentar porque... Tengo que esperar aquí hasta llegar a mi... A mi lugar indicado. Me he pasado para la parte de adelante. Para poder bajar con anticipación. Bueno, fuera que... Que me fuera a la playa. Pero lastimosamente me voy a buscar en mi trabajo. Lo único que queda, ir a buscar trabajo. Y como les dije, me estoy dirigiendo hacia Ancón. Porque he visto un anuncio. Porque voy a conducir un trailer. Y veremos que nos prepara por ahí. El día, el destino. Así es. Bueno, lo que tiene de los chinos que corren muy rápido. Y como que... No estoy acostumbrada porque... Siempre al momento de conducir, manejo de una manera así. Un poco baja. Bajo la velocidad. Pero bueno, tiene sus contras. Sus contras en... Que a veces también nos sacan de apuros cuando estamos... Con la hora. Como que nos estamos dirigiendo a nuestro trabajo. Y nos hacemos tarde. Y aquí a veces nos dormimos. La verdad que... En mi caso soy muy dormilona. Dormilona. Y como les digo. También nos sacan de apuros. Los chinos. Bueno chicos. Nos estamos dirigiendo hacia Ancón. Esperemos que nos prepara por ahí el hermoso día. Porque siento que este día va a ser muy... Muy, muy, muy emocionante. Y sé que me va a ir muy bien. Muy bien. Así es. Hay que ser positivas. En esta vida. Hay que ser muy positivas. Bajo en la ferretería El Negro. Ferretería El Negro. Tengo que avisarle con anticipación para que no me vaya... No me vaya a dejar muy lejos. Muchas gracias señora. Cualquier cosita le dejo mi número para que... Me llame y... Trabajo también para cobradora. Muchas gracias. Bueno. Me estoy acercando a la ferretería El Negro. Qué raro. Por aquí sospechoso. ¿Por qué le habrán puesto El Negro? Aunque ya me estaba dando un poquito de... De miedo. Creo que ya no voy a entrar. A ver. Vamos. Ay qué miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es sospechoso. ¿Por qué le habrán puesto El Negro? Creo que me va a salir un chocolatito por acá. Pero tengo que arriesgarme. Ferretería. El Negro. Oh my God. Luego de pensarlo. No me queda otra. Voy a tener que tocar el timbre. Esperemos que no me salga por aquí el chocolatito porque... Uy no sé. Por algo digo. ¿Por qué será que le han puesto el chocolatito? Ferretería El Negro. Bueno, voy a tratar de... Tocar el timbre. King Kong. Es la única solución. Sí señor, buenas tardes. Señor, venía por el anuncio. Así es. Sí. Sí, no lo entiendo muy bien. Ok. Bueno señor, me está diciendo que... Él va a bajar. Se está bañando. Uy Dios mío. Mejor que no me atienda. Ok señor. ¿Me tiras las llaves? Ok. Sí, sí, tengo en regla todos los documentos. Sí, le entrego a la señorita. Sí, sí. Bueno, voy a tratar de ingresar. Guau, qué hermoso camión. Qué bonito camión, de verdad. Qué bonito camión. Bueno, esta es la carga también que voy a llevar. Caja de herramientas. Veremos si las llantas están muy bien. Bueno, sí, 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 están bien. Sí, exactamente. Bueno, ferretería y el negro. Ay no, vámonos rápido, vámonos rápido. No sé, no sé. Pero ya me está dando miedo por aquí. Vaya a salir el chocolatito. Vámonos, vámonos. Yo creo que me voy. Bueno, manos al volante y... A conducir, pero rápido, me voy a hacer cosa que salga el morochito. Vámonos y vámonos. Bueno, a conducir. Bueno chicos, este trabajito consiste en llevar esta carreta a otra ferretería de... Terminando este... el pasamayo. Veremos cómo nos prepara el destino llevando mi carga. Me gusta este camión, está bien bonito este trailer. Muy bonito. Esperemos no me... No me salga por ahí otro... otro chocolatito. Bueno, es una broma. Lo que pasa que... Se trata como para poner una chispita por aquí al... Al video. La verdad que a mí me gustan... Chocolatitos. De todo color. Me encantan. Que sean amables. Respetuosas. Respetuosos. Wow. Con tal que... Se porten bien. Eso sí. Y eso sí. Que sean bailarines. Claro, pues. Me gustan los chocolatitos. Bueno, voy a entrar a la balanza. Para que puedan pesar el camión. Bueno, ya están empezando todo. Bueno, nos estamos dirigiendo... A Paz a Mayo. Directo a Paz a Mayo. Bueno, chicos. No vayan a pensar que soy racista. Nada de esas cosas. No, no, no. Eso no me gusta. Solo lo decía como para un momento... Reírse un poco. No, no. Eso no. Me gustan los chicos... De color seria. Trigueñitos. Todo me gusta. Como les digo, con tal que sean amables... Y respetuosos. Eso sí. Bueno, voy a tratar de... Conducir... Un poquito rápido. Bueno, voy a meterlo un poquito de velocidad. A ver cómo me va. Vamos a cancelar para el peaje. Vamos a cancelar para el peaje. Como toda ciudadana peruana. Bueno, voy a acelerar. Vamos a cancelar. Arriba. Lles. bueno otra vez pasando por pasamayo la otra vez estuve conduciendo por acá un Volvo y esta vez me tocó llevar una carga de una carreta bueno el pasamayo es un lugar muy recontra peligroso y hay que tener un poco de precaución también con estas curvitas por aquí que es un laberinto y la gente de Picanería Carvín estoy conduciendo un camión americano dirigiéndome a otra ferretería para llevar la carga lo bueno que no hay nada de neblina y el clima está muy agradable es una mañana muy muy hermosa muy linda siempre hay que ser positivo lo aclaré y dije que iba a ser un día muy muy agradable y es así hay que ser siempre positivo bueno en este serpentín me voy a encontrar con bastantes curvas eso sí me imagino que atrás mío vendrán bastantes bastantes camiones de la vida de la vida podrás separarnos y juro mi amor y la misma muerte podrás arrancarte de mi corazón He tenido que pasarme al otro carril para poder acelerar porque veo que hay bastante tráfico y las curvas de costumbre por aquí están que conversan los señores que están en el momento en que se aye y si 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 se aye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!